En los años 50 muchas bodegas de vino de La Rioja quedaron en desuso y se reconvirtieron en cuevas donde hoy mutan más de la mitad de las 150.000 toneladas de champiñón que se cultivan en España. Dos pueblos, Pradejón y Autol, lideran la producción. Bueno, venga, llevarlo a la cochila y para cortar todo. ¿Se pone en el palo, Cristian? El Alfonso, muy buenos días. Buenos días. Primera hora de la mañana y veo que estáis ya que no paráis. ¿Por qué se recoge tan temprano el champiñón? Bueno, pues porque esto normalmente lo que se hace es recogerlo dos veces al día para coger mejor calidad y se madruga para dar tiempo a recoger la segunda recogida. ¿A qué temperatura es la ideal para que crezca el champiñón? 18-19 grados. Tú llevas unos 35 años más o menos siendo champiñonero. Sí, champiñonero, exactamente. En mis inicios en los 79-80. Hay otro poco en la construcción. Y en un día pues me decidí de que mi pueblo iba más en el champiñón, se estaban creando bastantes empresas de champiñón, y decidí el meterme en este mundo. Y la verdad es que estoy enamorado de este trabajo. ¿Hay periodos del año en que hay más champiñón que otros? Sí, sí. ¿Estamos ahora en el periodo en que hay más champiñón, el otoño? Sí, exactamente. ¿Vosotros producís y vendéis para conserva en tu casa? Sí, yo todo, todo. ¿Por qué? El mercado es más sacrificado. Es mucho más sacrificado porque ya dependes de los horarios de un mercado, de unos días de la semana donde se vende ese champiñón. Entonces, llevarlo para fábrica es más calidad de vida. ¿Cuántos kilos salen de aquí, de tus cuevas al año? Bueno, 600.000 kilos. Yo lo cobraba más caro cuando en mis inicios que ahora. Hoy, el champiñón, pues en fábrica, pues está a 0,78 céntimos el kilo. El del mercado, pues siempre se paga. Tiene unos costes añadidos que siempre se paga un poquitín más. ¿Por qué pienso yo que vale tan barato? Por desconocimiento del producto. En España no se consume champiñón. Hoy estamos hablando de una media europea. En Inglaterra te consumen tres kilos y pico alrededor de cuatro personas al año. ¿Al año? Una persona que te consuma cuatro kilos nada más. Y aquí en España estamos en poco más de kilo y medio. ¿Cilo y medio? Este champiñón, tú ahora mismo, tranquilamente, lo puedes coger y comértelo. Sí, así tal cual. Tal cual. Esto no lleva más que agua. Hola, buenos días. Hola, muy buenas. Tamara, tú eres la nueva generación que está al frente del negocio, digamos, ¿no? Sí, sí. Hemos seguido la tradición familiar de mi padre. Él se dedica a la conserva y, como él bien te habrá dicho, nosotros decidimos inducirnos en el mundo del mercado. Bueno, él es Oscar, que es mi hermano. No tiene nada que ver esto con lo que hemos visto, ¿eh? Esto es otro mundo. Esto es otro mundo. Esto es otra historia. Hay que ir modernizándose. Esto ya saldría directo al mercado, entiendo. Directo al mercado. ¿Cuántos kilos pueden salir de aquí o salen de aquí al año? Al año, pues unos tres millones de kilos. Destinados al mercado fresco. ¿De cuánto estaríamos hablando, más o menos, de lo que se puede pagar por kilo en el mercado? Unos dos euros. ¿Qué propiedades tiene este hongo? Bueno, pues es muy saciante, no te engorda, ayuda a prevenir el cáncer y, sobre todo, ayuda a bajar los niveles de colesterol en sangre. ¿Pradejón sin esto? Estaría muerto. Todo el mundo del pradejón vive del champiñón, directa e indirectamente. Al final todos vivimos del producto. ¿Cómo va la jornada? ¿La recolecta? Muy bien. ¿Cuántos años llevas? Cinco. Cinco años. ¿De dónde eres tú? De Romania. ¿Cuánto se puede sacar una persona recogiendo champiñones? Mil euros. Mil euros. César, Eduardo, vosotros cultiváis otro tipo de setas, no cultiváis champiñón, ¿no? ¿Vosotros? No cultivamos champiñón. ¿Sois un poco un rara avis aquí en Pradejón o no? Eh, pues sí. Hacemos la seta de ostra, que es con la que más tiempo llevamos. En el 2000 introducimos el shiitake. Y ya, a partir de ahí, fuimos creciendo con el, como ha dicho mi hermano, con el shiitake y con el eriño. Pues mira, ahora estamos entrando al cultivo de seta de ostra. Es sorprendente ver esto, ¿eh? Esto es el compostaje, ¿no? Este es el compostaje. Esta es la materia prima, lo que da de comer al hongo. Esto hacemos, tenemos una cooperativa donde hacemos el sustrato. El sustrato es paja pasteurizada, con alguna riqueza. Y después se le añade la semilla, que las semillas son esporas de setas. Se eleva la temperatura para que ese grano explote y inocule la paja. Y después ya, cuando tiene 20-25 días, se enfría para estresar el hongo, para bajar el CO2 y que ahí fructifique. Bueno, y ahora estamos entrando ya al último producto que hacemos, que es el eringier. Se cultiva siempre en estos tarros de estas botellas. Botellas de plástico. Lo que veo es que aquí es casi más importante el tronco que la parte de arriba. Sí, aquí lo que buscamos es eso, que crezca mucho el tronco y la cabeza no crezca. Es como se comercializa este tipo de seta. Entonces, cuando está en cultivo, como te he dicho, apagamos luz y subimos mucho el CO2. Una vez que ha salido la seta y que hemos escardado. ¿Para qué? Para que la seta vaya creciendo en busca de la luz. Y al final se cree esta seta. Vuelta y vuelta, con un poquito de aceite, cuatro ajos y un poco de limón y descándalo. ¿Cuánto cuesta en el mercado? Esto te puede ir cerca de los 20 euros el kilo. ¿El futuro del Pradejón pasa por experimentos como este? Lo que ya va a seguir estando, o sea, el champiñón va a ir a más, se están haciendo las cosas muy bien, cada vez se coge más calidad, la seta igual, pero sí que el hacer nuevas cosas es el futuro, vamos. Javier, muy buenas. Tú estás al frente del centro del fungiturismo. Exacto. ¿Qué es esto del fungiturismo? Bueno, el fungiturismo es el turismo en torno al reino fungi, que es el reino de los hongos. Ajá. Centros de estos no se encuentran mucho. Este es el único de España, centrado en hongos cultivados. ¿Todo esto empieza cuándo? El origen del cultivo de champiñón en La Rioja comienza en los años 30 en Logroño, cuando los primeros franceses traen aquí el cultivo a la capital. Y desde los años 30 hasta los años 50, el cultivo se va extendiendo por La Rioja hasta que en torno al 56, 57 llega aquí a La Rioja Baja. Curiosamente, el cultivo de champiñón llega a La Rioja Baja gracias al mundo del vino. Pero en los 50 se construyen aquí las bodegas cooperativas. Al construirse, estas bodegas tradicionales quedan vacías. ¿Qué hacen los de Logroño al enterarse? Venir a La Rioja Baja, alquilar estas bodegas y comenzar a cultivar en ellas champiñón. Vamos a entrar ahora por aquí. Esta es la bodega. Esta es la bodega, exacto. La bodega de Fermín, que es el propietario, sí. Y bueno, él la ha empedrado, la ha restaurado totalmente y ahora está pues como nueva. De hecho, yo creo que esto será único en La Rioja, ¿no? Buenas tardes. Hola, muy buenas. Buenas tardes. Qué, te pillamos en faena, ¿no? Aquí estamos abriendo la botella, que si tiene alguno. Estamos en una bodega donde en su día se cultivó champiñón. Ustedes son de aquí, de Pradejón, ¿no? Sí, sí, sí. Yo soy de Irmanía. Sí. ¿Por qué te emocionas? Llegué aquí pues en busca de trabajo. Sí. Me fui a trabajar para mi marido, entonces era mi jefe y así pues… Y el champiñón nos unió. Nos unió. Gracias a champiñón tenemos trabajo. Todo es en Pradejón champiñón. Nuestra vida es champiñón. Pradejón del norte de España es el pueblo con mayor multiculturalidad de toda la zona norte. Aquí ahora mismo estamos hablando de que un 37% del total… De la población. … son inmigrantes. Pero hemos llegado a tener hasta 20 nacionalidades distintas en un pueblo… De cuando no hay habitantes, claro. Bueno… Salud. Por champiñones. Por favor y por el champiñón. Permiso. 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 Autor del pueblo vecino envasa, conserva y vende el 70% de toda la producción de champiñón de La Rioja. En este pueblo han convertido a este hongo en todo un reclamo turístico. … Oye, ¿este tren dónde va? A la bodega cooperativa y a una champiñonera. O sea, este es el llamado champi-tren que le habéis llamado aquí en el autor, ¿no? Sí, es el champi-tren. ¡Venga! 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 Félix, veo que vais ahora mismo a toda pastilla, ¿no? Ahora es el momento de la locura, todo el mundo quiere que sea. ¡Hola! Qué locura ahora, ¿no? Qué locura. ¿Cuántas raciones se sirven en esta fiesta? Pues… Serviremos como 22.000 o 22.000 raciones. ¿De champiñón y setas? Champiñón y setas. Y la combinamos con toda la clase. Con chuletón, carrilleras, callos de bacalao, bacalao pil-pil, migas, brochetas, morros, lengua… ¿Qué supone para el pueblo esta fiesta? Pues… Una alegría y dar a conocer nuestro producto, que es un gran desconocido en nuestra zona. Aquí estamos viviendo con fil de pato, con setas y jugo de carne, bacalao a baja temperatura, con pil-pil de bacalao y setas. Aquí tenemos estofado de setas. Ajá. ¿Cuántas…? Vamos preparando el evento tres semanas y media. Tres semanas… Él y yo hemos preparado todo lo que es la comida, la preparación. Luego hay mucha gente de pueblo echa una mano para poder servir, calentar… ¿Estos días cuánta gente se puede acercar aquí? Veinte mil. O sea, que triplica, cuatruplica la población del pueblo, que sois más o menos… Nos quedamos sin cuarteletas, tenemos que… tienen que llevarlas a lavar, corriendo… O sea, es una auténtica locura. ¿Cuánta gente estáis trabajando aquí estos días? Unos ciento veinte, estaremos. Un cojín y una cala. Tiro. 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 Tiro, un maravillo ahí es de Diezvena. ¿De dónde son ustedes? De Logroño, de Burgos, de Calpe, de Cenerife. ¿Han venido todos ustedes o qué? Sí, todos son de Lochi. Tiro. ¿Y vienen expresamente para las jornadas de los champiñones y las otras? Sí. ¿Cuántos vales llevan ustedes? Veinte vales, ¿eh? Veinte vales, cada vale es un pincho. Sí. ¿Y son cuatro? Sí. Esto está mal, eh. Esto es cultura gastronómica, muy chula. Jesús, Mari, Estela, veo que ya trabajando sin parar, ¿no? Sí, lo que estoy haciendo es llenando el tronco del champiñón con una crema de vainilla y caramelo Y el de dentro es un mousse de caramelo y galletas ¿Para vosotros estos días son los días grandes del pueblo o no? Bueno, digamos son los días de hacer el agosto o no Sí, 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 lo cierto es que viene mucha gente al pueblo, la gente viene dispuesta a comer y a beber Y claro, nosotros al final somos el postre, que el postre tiene que ver con el champiñón O sea que aquí... Al final todos vivimos del mismo, al final todos vivimos del mismo sector Y cada año vosotros os inventáis un postre, un dulce relacionado con el champiñón Para nosotros eso es lo más difícil Claro, porque lleváis, este es el séptimo año que se celebran estas jornadas de la seta del champiñón aquí en Autol Y lo siguiente es que además la gente te dice, me gustó el del tercer año, me gustó más el del quinto Vas a tener el del cuarto y de todo no llego Eso es un helado de champiñón con vainilla y un toque de aceite de la zona Ajá Lo mismo en chocolate Primero le ponemos la tierrilla, que sería el granillo Y luego el champiñón Los champiñones ¿Estos de qué están hechos estos champiñones? Estos son de merengue Nosotros lo tenemos a un ochenta así montadito Eso está colapsado la pastelería hoy ¿Cuántos de estos habéis vendido ya? Pues no llevamos cuenta No, no, no